Bienvenidos y bienvenidos alumnos y alumnas de tercer grado de secundaria. Para nosotros es un gusto que nos acompañen desde su casa a una nueva sesión de la asignatura de matemáticas. Como saben, la actual contingencia ha modificado las rutinas diarias, en particular la forma de estudiar y de aprender. Pero su proceso educativo no se detiene gracias a esta propuesta de Aprende en Casa, en la que todas y todos nos esforzamos. Recuerden que antes de iniciar alguna sesión de Aprende en Casa, lo más importante es que se sientan cómodos y cómodos en alguna zona de su hogar. Que tengan una hoja de papel, un cuaderno y lápices o plumas con que ir tomando nota de todo. Y que tengan a la mano su carpeta de experiencias, porque en ella podrán resguardar las notas, dudas, ejercicios o actividades que deseen retomar cuando regresen a su escuela. Con este tipo de esfuerzo, todas y todos volverán a retomar su rutina diaria y regresarán a su escuela más fortalecidas y fortalecidos. Y lo más importante, con las sesiones de su grado avanzadas. Recuerden que estando en casa, todo podría parecer más fácil, pero no es así. Pues ahora deben ser más cuidadosas y cuidadosos con sus horarios y organizarse muy bien para que tengan tiempo de tomar cada sesión y de realizar sus ejercicios. Es muy bueno que tengan presente todo lo que debe contemplar antes de entrar en el tema de cada sesión. Pero no solamente es tiempo de estudiar, sino también es un buen momento para que sean solidarias y solidarios y compartan con su familia lo que vayan aprendiendo. Dicho todo esto, es momento de empezar. En esta sesión conocerán las secciones cónicas, más detalladamente las secciones que se obtienen a partir de la intersección de planos con conos. De dicha intersección pueden obtener figuras que ya conocen, como un círculo, o un elipse, o una parábola, o una hipérbole. ¿Quieren saber cómo? ¡Véanlo en el siguiente video! Vamos a ver si podemos aprender un par de cosas acerca de las secciones cónicas. Primero que nada, uno se pregunta, bueno, ¿y qué son y por qué se llaman así? Y quizás ya puedes reconocer algunas. Por ejemplo, voy a escribir aquí todas las cónicas que conocemos. Una de ellas es el círculo. Muy bien. Otra de ellas es la elipse. La elipse. La tercera de ellas es, por supuesto, la famosa parábola. La parábola. Y finalmente también conocemos la hipérbola. ¿Ok? Entonces, también cuando yo aprendí de estas cosas, pues yo ya conocía, por ejemplo, el círculo, pues es la figura geométrica que nos enseñan desde la educación básica. Quizás la parábola, porque ya conocía un poquito de álgebra y demás. Sin embargo, bueno, tenía quizás idea de qué era la elipse, pero yo no conocía qué era la hipérbola. Entonces, ¿por qué es que se llaman secciones cónicas? Para empezar. Estas son las cuatro secciones cónicas. Y la pregunta es, ¿por qué se llaman de esa forma? ¿Ok? Primero que nada, para aquellos que no conozcan algunas de ellas, voy a dibujar cuáles son las secciones cónicas. Primero el círculo, pues es más o menos esta figura. Ok, quizás ese fue el peor círculo que he hecho en mi vida. Pero ahí tengo... Uff, casi lo hago bien. Digamos, este es el círculo. Esencialmente son todos aquellos puntos que distan lo mismo de un punto fijo. Entonces, tenemos aquí un punto fijo, que este es el que conocemos como centro, y damos una distancia. Así que el círculo es el conjunto de puntos que aquí distan, que distan lo mismo de este punto que es el centro, la misma cantidad, que ya esa cantidad le llamamos radio. Ok, simplemente es el círculo que ya todo mundo conocemos. Ahora bien, vamos a dibujar una elipse, que en términos, digamos, coloquiales, pues no es otra cosa más que un círculo apachurrado, ¿verdad? Como aplastado por algunos lados. Y bien, las elipses no necesariamente tienen que estar, digamos, acostadas. También pueden estar rotadas y demás. Pero bueno, estas son las elipses. Y de hecho, puede uno demostrar, ya lo veremos después, que el círculo es un caso particular de la elipse. Y el círculo es justo la figura que hace que el mundo gire, literalmente, ¿no? Así que, por ejemplo, cuando hablamos de una parábola, en realidad, bueno, quizás si ya has visto algo de álgebra, puedes reconocer muy bien esta figura, ¿verdad? Que tiene, digamos, como forma de u, que igual también no necesariamente tiene que estar de forma vertical. Podemos dibujar una parábola así. Muy bien. Y esta forma, bueno, esta parábola es muy fácil de reconocerla con una ecuación. La y igual a x cuadrada, ¿verdad? Es la gráfica de la función x cuadrada. Ahora, la hipérbola es la que menos se conoce. Pero déjenme, déjenme hacer un intento por dibujarla. Voy a dibujar unos ejes. Digamos, aquí están nuestros ejes. Y voy a tratar de dibujar también unas rectas que se van a llamar asíntotas. Y ahorita digo, ¿por qué se van a llamar así? Entonces, tengo dos rectas que se llaman asíntotas. Y son asíntotas porque la hipérbola se parece muchísimo a las gráficas cuando crece. Así que, esencialmente, nos dice que las hipérbolas se parecen mucho a esas rectas. Se van pareciendo mucho, digamos, de forma justamente asintótica. Es decir, para cuando nos alejamos mucho del centro, de este centro. ¿Ok? Más o menos se ven algo así. ¿Ok? Estas hipérbolas se parecen mucho a las rectas. Y de hecho, tengo que decir que la hipérbola es estas dos hojas. Estas dos líneas rojas es una hipérbola. No se parece... Bueno, se parece un poco a la parábola. Pero la propiedad que tienen las hipérbolas es de irse pegando mucho, muy, muy cerca a estas dos líneas. Por ejemplo, otra hipérbola, pues puede ser esta de aquí. Ok, podemos dibujar esta hipérbola y esta otra hipérbola. El punto es que a la larga se vayan pareciendo muchísimo a estas líneas azules que son las asíntotas. Muy bien. Entonces, seguro ahorita te estás preguntando, muy bien, están padres los dibujos, están muy divertidos, pero ¿por qué se llaman secciones cónicas? Vámonos a eso. Vamos a dibujar primero un cono. Muy bien. Vamos a tratar de dibujar un cono. Digamos, aquí tengo mi base superior. Aquí tengo un lado del cono y acá tengo otro lado del cono. Ok, fue un muy buen dibujo. Ok, y bueno, pues esta es la base. Más o menos espero se vea la idea de lo que es el cono. Déjenme dibujar bien la base. Muy bien. Ahí lo tienen. Ahí tienen ustedes un cono. Y ahora lo que voy a hacer es intersectar este cono con distintos planos. Entonces, el primer plano que quiero dibujar es este, un plano, digamos, que es ortogonal al eje de este cono, digamos, si este es el eje, el eje vertical, digamos. Ok. Estamos pensando que este cono se extiende en todas las direcciones. Muy bien. Este cono no está trunco, simplemente sigue creciendo hacia arriba y hacia abajo. Muy bien. Pero si aquí está el eje, entonces nuestro plano que estamos dibujando ahorita es ortogonal a ese eje. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ahí tienen ustedes este plano, que si lo cortamos, bueno, aquí pasa por atrás del cono. Muy bien. Y esto al intersectar el cono, este plano, me va a dibujar una curva que se encuentra aquí. Muy bien. Digamos, esta es la parte de atrás. Y lo que nosotros estamos viendo es, por ejemplo, si viéramos este plano desde arriba, si viéramos el plano desde arriba, digamos, aquí está nuestro plano. Y la curva en donde intersectó al cono, simplemente es un círculo. Es un bonito círculo. Muy bien. Entonces, al intersectar este plano, perdón, este cono con un plano que es ortogonal al eje, nos dibuja un círculo. Ahora, ¿qué pasaría si nosotros cambiamos un poco la inclinación de este plano? Digamos que ahora lo dibujamos de esta forma. Muy bien. Este plano, el plano anterior, digamos que lo rotamos un poco. ¿Ok? Y ahora terminamos el dibujo. Esto pasa por acá atrás. ¿Ok? Ahí tienen ustedes este plano. Bueno, por supuesto, todos los planos se extienden en todas las direcciones, ¿verdad? No son sólo cuadrados, sino se extienden por todos lados. Muy bien. Entonces, si nosotros dibujamos eso, ahora nosotros tenemos una nueva curva que se dibuja aquí. Digamos, como algo así. Y luego lo demás se ve por atrás. Entonces, nuevamente, si nosotros viéramos esa curva que formamos al intersectarlo desde arriba, lo que nosotros veríamos es algo así. Que es justamente un elipse. Entonces, al rotar tantito el plano que nos generaba un círculo, ahora tenemos una elipse. Entonces, voy a utilizar este punto de aquí, digamos, como de anclaje. Y voy a seguir rotando nuestro plano hasta, por ejemplo, el caso en el que es paralelo, digamos, a esta inclinación del cono. Muy bien. Digamos, esto es... esto va por atrás del cono. Muy bien. Ahí lo tienen. Ok, quizás un poquito más grande nuestro plano. Ahí lo tienen. Lo estoy dibujando por atrás. Ahí quedó. ¿Sale? Espero... Espero se empiece a entender muy bien qué es lo que estoy haciendo. Yo sé que es un poco complicado debido a que son muchos dibujos encima. Pero bueno, ya que tenemos este plano dibujado así y que es, digamos, paralelo a esta inclinación, entonces, esta figura que nos genera aquí simplemente es justamente algo de esta forma, ¿verdad? Digamos algo así. Es esta figura. Muy bien. Y entonces, lo que vamos a ver es justamente una parábola. Justamente una parábola. Esto es lo que estamos viendo sobre el plano morado. Entonces, fíjate muy bien lo que estamos haciendo es... Teníamos un círculo y al ir variando, digamos, la inclinación de este plano, nos dio una elipse. Si seguimos inclinando e inclinando e inclinando hasta llegar a esta inclinación que es paralela, digamos, a la inclinación del cono, entonces, la elipse se rompe completamente y se forma una parábola. Esto es muy, muy bonito de interpretarlo. Vámonos finalmente a qué pasa cuando seguimos y seguimos inclinando esto y digamos que tenemos algo, digamos, así. Muy bien. Algo así. Tengo un plano... Pues, bueno, este sí está bastante grande. Ok. Esto va por atrás. Aquí ya sale. Muy bien. Sale. Entonces, tenemos justo este plano naranja. Entonces, ahora lo que vamos a tener no es una parábola, porque además acá arriba también intersecta. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces, aquí lo que se vería es más o menos algo así. Ok. Y ya por atrás se ve esta figura. Y acá también se ve la misma. Más o menos como la misma. Ok. Entonces, lo que estamos viendo aquí ahora es más o menos algo así. Muy bien. Y también se ve algo por acá arriba. Entonces, no sólo ya variamos la elipse y convertimos la elipse en una parábola, sino que además también al variar la inclinación de nuestro plano, llegamos justo a lo que son las hipérbolas. Y aquí está la razón de por qué se les llama secciones cónicas. Esto se puede justificar matemáticamente. Y veremos eso, cómo están relacionados todas las cónicas con mayor profundidad. Pero en el próximo video, o en los próximos videos, ahora que ya sabes qué son y por qué se les llama secciones cónicas, hablaré de sus fórmulas, de cómo reconocerlas, o, por ejemplo, dada una fórmula, cómo graficarlas en el plano. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! Una cónica es el lugar geométrico que describe un punto en el plano, de tal forma que la razón de su distancia a un punto fijo y a una recta fija siempre es constante. La primera de ellas es la circunferencia, donde un punto cualquiera P se mueve en el plano, de tal forma que la distancia a un punto fijo llamado centro, representado por la letra C, se mantiene constante, siendo igual al valor de su radio representado por la letra R, por lo que la condición geométrica de la circunferencia es representada por esta ecuación. La segunda de ellas es la parábola, donde un punto P se mueve sobre el plano, de tal forma que su distancia a un punto fijo llamado foco es igual a la distancia mínima de este punto a una recta fija llamada directriz, por lo que la condición geométrica de la parábola es representada por esta ecuación. La tercera de ellas es la elipse, que resulta del movimiento de un punto P sobre el plano, de tal forma que la suma de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es siempre la misma, es decir, que es constante. Por lo tanto, la condición geométrica de la elipse es representada por esta ecuación. Finalmente, se tiene a la hipérbola, que resulta del movimiento de un punto P sobre el plano, de tal forma que la diferencia de las distancias a dos puntos fijos llamados focos es constante, y la condición geométrica de la hipérbola es representada por esta ecuación. Cada una de estas condiciones o propiedades geométricas de un punto P en el plano corresponden a una cónica, que puede ser representada por una ecuación cuando se estudia dentro de un sistema de ejes coordenados. Escribir la ecuación de la circunferencia con centro en 0,2 y radio de 5 unidades. Como se trata de una circunferencia, debe de cumplir que la distancia de cualquier punto P en ella, con coordenadas x,y, al centro es constante, la cual se calcula utilizando la fórmula de distancia entre dos puntos, y sustituyendo los valores que se tienen, la distancia es igual al valor del radio que es de 5 unidades. Al simplificar las operaciones dentro de los paréntesis y elevar al cuadrado para cancelar la raíz cuadrada del lado izquierdo de la igualdad, se obtiene la ecuación ordinaria de la circunferencia. Sin embargo, para determinar su ecuación general, se desarrolla el binomio al cuadrado. Luego se agrega menos 25 en ambos lados de la igualdad para cancelar a más 25 en el lado derecho. Y al simplificar los términos independientes, se obtiene la ecuación general de la circunferencia. Finalmente, escribir la ecuación del elipse que tiene como focos a los puntos F y F', y cuya suma constante de distancias es de 10 unidades. Como se trata de una elipse, cualquier punto P en ella debe de satisfacer esta propiedad geométrica. Para ello se utiliza la fórmula de distancia entre dos puntos, para calcular primero la distancia del punto P al punto F, y luego la distancia P al punto F', que se sabe que su suma constante es igual a 10. Ahora se recomienda cancelar una de las raíces cuadradas, ya que del otro lado se tiene a 10, por lo que se elige cancelar al segundo término del lado izquierdo, y del lado derecho entonces estará restando a 10. Ahora se elevan al cuadrado en ambos lados de la igualdad, para cancelar la mayor cantidad de raíces cuadradas, ya que son operaciones contrarias. Al desarrollar el binomio al cuadrado del lado derecho de la igualdad, se obtiene esta expresión. De nuevo se desarrollan los binomios al cuadrado que se tengan fuera de una raíz cuadrada, para luego despejar el término que tiene la raíz cuadrada, y se observa que se pueden cancelar varios términos, obteniendo esta igualdad. Para cancelar la raíz cuadrada, se elevan al cuadrado en ambos lados de la igualdad, entonces en el lado izquierdo se cancela la raíz cuadrada con elevar al cuadrado, y en el lado derecho se desarrolla el binomio al cuadrado que se ha formado. Al hacerlo y realizar la multiplicación del lado izquierdo, se obtiene esta igualdad. Y para cancelar todos los términos del lado derecho, se agregan sus operaciones contrarias, para luego simplificar términos semejantes. Sin embargo, al calcular el máximo común divisor de los coeficientes, se obtiene que es igual a 16. Así que al realizar la división en ambos lados de la igualdad por 16, es como se obtiene la ecuación general del elipse. En conclusión, se puede obtener la ecuación que describe el lugar geométrico de una cónica, a partir de utilizar la condición geométrica que la describe. De todas las asignaturas para mí, las matemáticas son una de las más interesantes y sorprendentes. ¿A ustedes qué les pareció? A mí siempre me han llamado mucho la atención las matemáticas, y me sorprenden cada vez más porque nunca dejamos de aprender sobre ellas y nos son útiles para la vida diaria. A continuación, verán en pantalla dos preguntas y las indicaciones para realizar una actividad. Por favor, tomen nota de ellas y atiéndanlas y posteriormente guarden sus respuestas y todos sus procedimientos en su carpeta de experiencias. El objetivo es que, al volver a su escuela, toda esta información la compartan con su docente y les sirva para retomar este tema. Las preguntas son... Les recomendamos que busquen algún objeto que puedan moldear, como plastilina o masa. Formen un cono, realicen los cortes que observaron en el video de esta sesión y dibujen sus resultados. Este tiempo en casa es excelente para realizar estas actividades. Incluso hacer figuras y moldear les puede ayudar a entretenerse y relajarse. Así es. Les recomendamos organizar su tiempo para que puedan consultar las secciones cónicas en su libro de texto de matemáticas tercer grado. Si no cuentan con su libro o prefieren realizar la consulta del mismo de manera digital, pueden descargarlo en libros.conalitec.gov.mx. La liga que ven en su pantalla. También les recomendamos consultar el libro titulado Tratado de las secciones cónicas de Hernando Quintana, el cual contiene la historia de estas figuras desde los antiguos griegos, así como sus propiedades. Llegó el momento de despedirnos, pero no olviden que durante este periodo deben esforzarse por mantener sus manos limpias mediante un lavado constante y estornudar de etiqueta. ¡Achú! Cubriéndose en el ángulo interno del brazo. Recuerden que la tolerancia, la paciencia y la comprensión con su familia durante este proceso son las mejores herramientas que todos los días. Las y los mantendrán unidos. Verán que todo esto pasará pronto. Gracias por acompañarnos. Ahora les toca a ustedes desde casa seguir aprendiendo de las secciones cónicas. Las y los invitamos a continuar con la programación de Aprende en Casa. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Gracias por ver el video.